El agrador Tajay tiene su importancia histórica, tiene su importancia geográfica, su importancia paisajística, ¿por qué no? Es un lugar de encantos. El uniforme de Tajay nos revela varias cosas. En primer lugar nos revela su estado físico. Era un hombre bajo, de estatura muy baja, no llegaba a 1'60 y era muy delgado, extremadamente delgado. Estamos en la sala que lleva el nombre en homenaje a la mujer que la historia la recuerda como la que bordó el sol de la patria, el sol de la primera bandera, que es Josefa Álamo. La particularidad de la cama es que si bien él tenía con trajo matrimonio con Ascensión Sainz de la Peña, cada cual tenía su dormitorio y su cama. O sea, está hecha solo para él. Y bueno, en el 2011 queda inaugurado como un museo, ¿no? Ahora todas las personas que quieran pueden conocerlo. Eso es muy importante. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos en Los Cerrillos, en una localidad de la zona oeste del departamento Canelones. Y en esta zona particular, contra el río Santa Lucía, se llama Parador Tajes. Bueno, Parador Tajes comienza en la década del 40, cuando en 1933 se creó la primera Comisión de Turismo del Uruguay, donde se empezó a reivindicar todas aquellas obras arquitectónicas que tuvieran ligadas al turismo, como lugares de atractivo, cuando visitan este lugar, sobre todo Horacio Arredondo, si bien su afición y su desvelo siempre fue Santa Teresa, también fue una persona que hizo mucho en boga del patrimonio, sobre todo en el patrimonio de las afueras, vamos a decir, de Montevideo y sus alrededores. Él llega acá y es la primera descripción que tenemos de la casona. Habla de la impronta italiana, que le entendía que tenía como arquitectura, habla de dónde está ubicada la casona, dice quién fue el Teniente General Máximo Tajes. Entonces, en ese entusiasmo de ver que era un lugar cercano, por vía fluvial a Montevideo, es cuando tienen la idea de recuperarla para idearla como un parador. Era un parador que funcionaba como restaurante. Se hacían comidas caseras, desde pastas, todo lo que se comía en esa época, asados con cuero, asados criollos. Entonces, la gente tenía un plus. Venía, conocía la casona y también tenía el plus de conocer el parque. El primer propietario es Montes de Oca. Montes de Oca, en realidad, Pedro Montes de Oca, ni conocido lugar. Y después, al que sí le vende la propiedad es a Pascual Álamo, que Pascual Álamo es el que sí va a hacer toda una edificación en forma de U, que es donde está la casona ahora, debajo están los cimientos. Y tenía lo que eran corrales. Es decir, Pascual Álamo se casa, contrae matrimonio con Micaela González y acá va a formar su familia. Una de sus hijas es la dama, que la historia la recuerda como la dama que bordó el primer pabellón patrio, el que se hizo por primera vez en el primero de enero de 1829, que es Doña Josefa Álamo, que contrae matrimonio con Joaquín Suárez. Uno de los hijos del matrimonio de José Fálamo y Joaquín Suárez, que era Bernardo Suárez Álamo, es quien vende esta propiedad, que en ese entonces eran 330 hectáreas, al Teniente General Máximo Tajes. Máximo Tajes manda a construir, pide para construir la casa en la concepción, en ese concepto de finales del siglo XIX, donde estaba impregnada nuestra arquitectura, o la gran mayoría, en el eclepticismo. Entonces uno puede observar perfectamente que aquel arquitecto ecléptico, dice nuestro gran teórico de la arquitectura nacional, que fue Aurelio Lucchini, y dice es aquel que no se entusiasma con ninguna época en particular. Toma de cada época lo mejor y hace algo nuevo. Entonces uno puede ver desde frontispicios, que los encontramos en el Renacimiento, también una gran influencia de Grecia y Roma, y después vemos en la parte de encima la crestería, que eso tiene en la forma ojival es más gotico, ¿verdad? Pero tiene una gran influencia italiana, es como una villa italiana. Era un casco de aquel establecimiento que Máximo Tajes tenía, como un lugar de recreación, como un lugar del escape de Montevideo. Por eso hoy cuando decíamos que esto se empezó a llamar Parador Tajes, él falleció sin nunca imaginar que es su lugar, que tanto quería, iba a pasar a ser el Parador Tajes. El expresidente en el periodo de 1886 al 90, después entra con unos problemas serios de salud, entusiasma a su amigo Arturo Heber Jackson para vender la propiedad. Para un hombre enfermo ya era problemático mantener esta propiedad. Y Arturo Heber Jackson es quien compra esta propiedad, que la mantiene hasta que el Banco de Seguros del Estado la compra, compra todo, y es el que después fracciona esas 330 hectáreas y deja 62, que es donde estamos hoy, que son 62 hectáreas con el parque. Máximo Tajes fue un militar intachable, por lo que uno puede, sobre todo, leer de los adversarios políticos, que eso es lo que a uno le da la imagen, más que si al ser adversarios políticos hablan tan bien, creo que es una figura destacable. Pero después, la Asamblea General considera importante nombrar a Máximo Tajes por su personalidad, porque ella había demostrado la manera de actuar en la famosa Revolución del Quebracho, que fue en marzo de 1886, donde, sintetizando, perdonó la vida de los contricantes, aquellos jóvenes universitarios, donde está José Valle Ordoñez, Claudio Guiliman, que después van a llegar a ser presidentes de la República, son los que idean aquel famosa Revolución para derrocar al Santismo. Entonces, cuando son tomados prisioneros, él les perdona la vida. Entonces, ven como que es una persona que va a lograr el equilibrio. Entonces, él es cuando decide, antes de ser presidente, comprar esto, fue una buena oportunidad, y cuando tiene la idea de mandar a construir esta casona, este casco, él tira abajo las primeras edificaciones de Pascual Álamo, que hablamos, que era una casa en forma de U, de herradura, deja una sola pared y ahí hace construir esta casona, que la característica que tienen los cimientos cuando uno baja a una parte del sótano, son realmente piedras. Y está construida en ladrillo, con el argamasa, que era arena, y arena, agua y cal. La característica de esto que fue realizado con personas, no solo que venían de Europa, sino ya con técnicos en el Uruguay. Si uno observa todas las partes pequeñas del friso, toda la composición, se hacían con lo que se llamaba el albañil de cucharín chico, corto, que lo hacían desde el muro mismo, no es que lo armaban en un molde y después lo adosaban. Y como toda persona, o como todo vinculado al poder en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, estaba vinculado a la masonería. Entonces acá también tenemos un gran simbolismo que tiene que ver con la masonería. Tenemos desde el León, tenemos los grifos, tenemos las pilastras, los frontispicios, y también tenemos en este patio, detrás de mí, en el frontispicio, en la galería central, tenemos la figura de Artigas. Y bien el estudio del artiguismo empieza muy tímidamente con Lorenzo La Torre, después continúa con Santos, ya Contaje es otra generación de historiadores, ya se empieza a ver aquel Artigas como un ser humano. Entonces empiezan a ver todo un movimiento en favor y en reivindicar el artiguismo desde el estudio de Barbayelata, de las instrucciones del año 13, Artigas como un estadista, eso es muy importante. Siempre la fachada de una casona, acá estamos en una parte de, vamos a decir, lateral, tiene que ver, uno ya puede adivinar quién está detrás. Uno cuando ve esto dice, acá no vivió alguien que pasa intrascendente, acá vivió alguien con peso, con poder, con vinculación, pero también tiene la otra cara, fue una persona que se preocupó muchísimo por mantener equilibrados los poderes y sobre todo los partidos políticos. Todavía no pensaban en el levantamiento de París a Sarabia que iba a venir posteriormente en 1892. Ellos estaban convencidos de que ya habían logrado la pacificación, de que el Uruguay ya iba por los caminos del progreso, tenemos al positivismo fuertemente, que íbamos por los caminos del progreso, la fundación de escuelas, y después de su periodo de gobierno, porque una persona no la puede entender uno en esos cuatro años, sigue, la gran preocupación que tenían estas personas era la educación pública. Si bien Montevideo y parte de Canelones Ciudad tenían ya suficientes escuelas fundadas, públicas, el medio rural seguía tan abandonado como en la época la colonia. Entonces hay una gran intensificación de fundación de escuelas rurales. Entonces acá, cercano acá, a tres kilómetros, tenemos una de las escuelas que fue un pulsor Tajes, está dentro de la lista de los fundadores, que es la escuela número cuatro, que donaron terreno para que los niños de aquellos peones de estancia pudieran tener su educación. Bueno, la Artigas que vemos detrás de mí es una Artigas especial, porque es una Artigas que en 1887, que fue cuando se mostró a la población, sobre todo en el Cabildo de Montevideo, se lo recogemos de Eduardo Acevedo en Los Anales, es una Artigas que uno lo puede observar, es una Artigas en la ancianidad, es una Artigas viejo. Cuando estábamos todos acostumbrados a la Artigas de la Ciudadela, aquel Artigas perfecto, aquel Artigas joven, que sabemos que fue un encargue que hace Máximo Santos, a Blanes, ¿no?, bajo la presión que ejercía el Teniente General Santos a Blanes. El año anterior de ser presidente Máximo Tajes fue nombrado por Máximo Santos ministro de Guerra y Marina. Entonces empieza el primer acercamiento a lo que son las relaciones exteriores en lo que tiene que ver con Paraguay. Este grupo de personas que en la Guerra del Paraguay eran niños deciden con Justino de Arteagas y Nicolás Granada de decir tenemos que ir a pedir disculpas, perdón a Paraguay, a devolver los trofeos de guerra que eran armas y banderas, porque nosotros, pese a que no formamos parte, éramos unos niños, fue vergonzoso para nuestro país haber formado parte de esa guerra tan nefasta. Es impresionante ver toda la descripción que hace Máximo Tajes desde que salen hasta que llegan, el recibimiento que tuvieron por el pueblo paraguayo cuando desembarcan el 30 de mayo en el puerto de Asunción, está toda la banda de músicos entonando las estrofas al himno nacional. Entonces él tiene la posibilidad, él y su grupo, y todos los que fueron ver dónde era el solar de Artigas, cuánto amor tenían los paraguayos por Artigas, por la figura de Artigas, un respeto enorme, y encuentra que muchos de los guaraní habían realizado tallas de Artigas en madera de Artigas ya anciano. Y a él le quedó eso. Cuando llega a la presidencia, como dijimos, nombrado por la asamblea, él contrata a un joven que se llamaba de apellido Cantú, lo manda a Paraguay en el 86 y le dice hay unas tallas de los guaraní de Artigas, yo quiero hacer un busto de Artigas, pero real, el Artigas que fue aquel Artigas que quedó en Paraguay. Y bueno, Cantú hace todo el bosquejo y logran este Artigas. Entonces lo tenemos acá, es un privilegio tenerlo en este lugar, quedado ahí, en el olvido, no olvidemos que la casona después quedó en la década del 60 hasta el 75 en total olvido y ahí estaba esperando hasta que lo develáramos al general Artigas. Después que Tajes vende a su amigo Arturo Heber Jackson toda la propiedad, después, bueno, como dijimos, pasó al Banco de Seguro del Estado, el Banco de Seguro del Estado vende a la Comisión de Turismo, después la Comisión de Turismo es la que la va a revalorizar, ¿no?, por aquel parador que se va a llamar Parador Tajes. Y en la década del 50 fue un elegante salón de baile, digo así porque ya era famoso en la época que venían de todas partes. después, en la década del 60 ya no tenía la preeminencia que sí tuvo en las décadas anteriores, entonces empezó a entrar en una notoria decadencia la casona, eso sabemos por las historias locales, orales que nos dicen las personas, hasta que un señor decide, después pasa a la órbita de la Intendencia de Canelones, la Intendencia de Canelones se llama a licitación, la alquila un señor que la tenía como establo. Entonces, cuando digo como establo, tenía los animales dentro de la casona, tenía ovejas, no las tenía acá, las tenía dentro. Entonces, imagínense ustedes todo el deterioro que eso significó para este patrimonio. En la década del 70, más en el 73, 75, la Intendencia de Canelones no podía hacerse cargo y es cuando le da la administración al Ministerio de Defensa Nacional que en su primer momento lo que hacen es tratar de limpiar o de levantar un poco aquello que estaba realmente en abandono. En el primer momento se utilizó como un hospital para los convalescientes de las operaciones. Después, la casona fue como una especie de hotel que venían los militares hasta que en el 2010 se presenta un proyecto para crear los museos, para que todas las personas tengan la posibilidad de conocerlos. Pero anteriormente, en el año 2008, eso fue un proceso impresionante y fue muy importante y fue medular. Se nombra por la Comisión de la Nación de Patrimonio Patrimonio Histórico Nacional. Entonces, eso ahí ya le da un puntapié a que venía otra cosa, que ya venían tiempos nuevos. Y bueno, en el 2011, el 23 de octubre, queda inaugurado como un museo. Ahora todas las personas que quieran pueden conocerlo. Eso es muy importante, que tiene que ver con la democratización de la cultura. Bueno, estamos hoy en la sala de batallas y armas, pero si nos remontamos a 1886, 1887, en aquella casona de Tajes, era el patio interior, era aquel patio por un lado policromado, como tenemos documentado, y por otro era un techo más alto donde tenía una enorme claraboya con también con vidrios de colores, está el auge del litro, ya están las empresas en el Uruguay donde ya había vitralistas importantísimos. Y eso quedó los vestigios, porque no olvidemos que la casona al haber ido pasando de tantas manos y cuando después estuvo en aquel periodo de total abandono donde fue lamentablemente un establo, mucho se perdió. Después con la figura de Tajes, es una figura que también está olvidada por nuestra historiografía nacional, no es un personaje donde se le haya dedicado libros o obras, entonces hay que empezar a rastrear. Él, por ejemplo, en 1903 fue el miembro fundador y presidente prácticamente hasta que falleció del Centro Militar y Naval, que eso fue importantísimo para las Fuerzas Armadas, contar con un centro de historia militar. También fue uno de los fundadores junto a Salvador Tajes, que fue su hermano, del Hospital Militar, de que cada militar tuviera la posibilidad de tener un lugar donde tuviera asistencia médica. Saben que los médicos no llegaban a todas las casas ni a todos los hogares, eran muy pocos los que podían acceder a una atención de calidad, eran pocos. Bueno, en esta sala uno puede ver un poco el proceso desde la batalla de las piedras, pero siempre en todos los museos y en las salas hay lo que se llama objetos símbolos, lo que tiene más carga emocional, que es la patrimonial. En este caso son las lanzas las que están a mi izquierda. Estas lanzas están en custodia en el museo, hizo un análisis en la década del 80 la Comisión de Patrimonio de la Nación y llegan a la determinación de que son de principios del siglo XIX, son entre de 1801, 1811, circa, 1816. Entonces, encontrando, buscando en documentos, sobre todo de cartas de Joaquín Suárez, que era prácticamente el que tenía todas estas tierras, cuando la Revolución de Mayo, la de 1811, la Batalla de las Piedras, él es el que se encarga de entusiasmar a los vecinos, encenderles la chispa de la Revolución para ir a apoyar en ese caso Artigas. Entonces, estas lanzas se encontraron en el lugar, se encontraron cerca de acá, que son gente que vinieron, las trajeron manifestando de que, bueno, cuando se donaron de que eran de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, entonces, vinieron en custodia al museo. Son estas lanzas, son españolas, obviamente que la parte de madera no, es la parte del hierro, una es de infantería, que es la gruesa, que lo que hacía era esperar cuando venían en el caballo, se paraban de golpe y con esa lanza trataban de tirarlo abajo. Caballo que cae, jinete que cae. Eran nuestras revoluciones, nuestras incipientes revoluciones. Estamos en lo que era en la época de la casona el despacho del Teniente General Máximo Tajes. La particularidad de esta sala es que se conserva lo más original posible a 1886. Obviamente que tuvo algunos retoques, eso lo estudiamos en Arredondo cuando dice que visitó la casona, que él mismo mandó a restaurar parte de las piezas policromadas, pero es lo que queda original. La obra es de Francisco Schiutto, que es un joven italiano que llega en 1882 a nuestro país, era de Milán, él viene con este sapere, con este conocimiento y esta técnica del fresco, que el fresco ya se hacía en Pompeya. Estaba toda la casona pintada del fresco, era ya un ideario que tenían los artistas de convencer al cliente por un lado y también satisfacerlo con las pinturas al fresco, porque era lo que se usaba. Entonces, todas las personas que tenían cierto poder al quesitivo y vinculados al poder tenían sus casas tintas tintadas al fresco. Era la técnica que se utilizaba. en esta sala tenemos los uniformes del Teniente General, tenemos el uniforme de Gala, tenemos el uniforme de General y tenemos dos fotos que están detrás de mí, que son copias, ampliaciones, que tienen que ver con lo que hablamos hoy de la evolución de los trofeos de guerra al Paraguay, cuando él fue ministro de guerra y marina en 1885. Entonces recoge la fotografía, el grupo, el equipo y la otra, la fotografía recoge cuando están en el solar de la casa de Artigas, que le dieron el nombre a la escuela general Artigas. El uniforme de Taje nos revela varias cosas. En primer lugar nos revela su estado físico. Era un hombre bajo, de estatura muy baja, no llegaba a 1'60 y era muy delgado, extremadamente delgado. El pantalón que es lo que lo delata es una cintura que yo creo que uno nunca pensó de que fuera tan, de estatura tan baja y tan delgado. Y después otra de las cosas que nos denota, el uniforme es un uniforme de gala a la inspiración de Napoleón III. La inspiración en Napoleón III es porque todos estos militares sentían una admiración por Napoleón III porque fue el único rey que no llegó por línea directa de herencia, llegó por el sufragio universal, fue elegido. Entonces era todo, uno lo ve no solo en Uruguay, lo ve en Argentina, lo ve en el resto del mundo, eran los uniformes al estilo europeo, al estilo Napoleón III. Bueno, tiene plumas, el sombrero, tiene lentejuelas de oro, los botones, son todos realizados acá en el Uruguay. Tienen la marca de los astres en el Uruguay, los botones también de las botonerías. Tienen el escudo de armas en oro también. Estos jarrones, por ejemplo, fue una donación que hizo Tastes y su señora a la recién inaugurada Iglesia de San Miguel en Los Arrillos porque él tiene participación que después vamos a ver en la inauguración del pueblo de Los Arrillos. Lo curioso de estos jarrones que son de aquella empresa que desde el siglo XVIII está, que empezó como una empresa familiar que es Limoges. Entonces lo que se transmite es el paisaje del castillo de Limoges donde empezaron a realizar todas aquellas obras en cerámicas, en porcelanas, una porcelana que uno la mira a la luz y es traslúcida, parece un cristal. Después de abajo está el Código Militar y formó parte del tribunal para cambiar de la comisión que cambió las reglas en el Código Militar. Se hizo mucho más flexible, teníamos normas que eran de la época de la colonia, otras que eran de la época de la Torre. Él trató en esa comisión de flexibilizar mucho más las penas, sobre todo militares. Y lo de abajo es un regalo diplomático. La caja es de madera de psicomoro y que, bueno, tiene las inscripciones en un cuero en dorado donde dice Presidente de la República del Uruguay Don Máximo Tajes. Bueno, esta es otra sala que también lleva el nombre de Teniente General Máximo Tajes y lo que podemos apreciar es la cama. Pero antes de hablar de la cama, sí, vamos a hablar de un elemento que está, que es el muro, es un elemento arquitectónico que en la época de Tajes no estaba y en la época de los bailes que hablamos tampoco. Era todo, esto formaba parte del gran patio interior. Lo que pasa que después cuando fue pasando de manos y llega a hacer hotel se fueron armando piezas. Entonces quedó ese muro, el muro que vemos a mi derecha. Pero hablando de la cama es obra de Buenaventura Cabiglia que estuvo muy vinculado durante el gobierno de Tajes y después también. Era el que iba a Europa y traía catálogos. Entonces las personas con cierto poder adquisitivo decían yo quiero los pianos Caps, traía las alfombras de Bruselas y también traían los catálogos la cama de, por ejemplo, el Príncipe Alberto la Reina Victoria, la Princesa Ana. Entonces la gente decía bueno, yo quiero que usted me haga, me realice un trabajo idéntico a la cama de la, por ejemplo, de la Reina Victoria. Entonces esta cama tiene la particularidad que también está repleta de simbología. Tienen las patas de león, la madera es de incienso y está hecha a medida. Esta cama también nos da la particularidad, nos demuestra lo pequeño de estatura que era máximo 20. y también la particularidad de la cama es que si bien él tenía contrajo matrimonio con Ascensión Sainz de la Peña, Márquez, no dormían juntos los matrimonios en esta época. Cada cual tenía su dormitorio y su cama, o sea, está hecha solo para él. la spider y su plataforma con Ascensión Bueno, esta sala es una sala en homenaje a aquella primera escuela de aviación del Uruguay, creada en marzo de 1913, que fue acá en los Campos Los Cerrillos, es decir, a 8 kilómetros de este lugar. Si bien no tiene nada que ver con el personaje, con Máximo Taje no nos podemos solamente encajonar en esa historia, porque la historia va mucho más allá de lo que nos puede dar solamente una parte geográfica, o en este caso, la casona. Esta sala se creó en el 2015, estuvo a cargo del Museo Aeronáutico, que se encargaron de hacer todas estas gigantografías y de la donación de los uniformes y de la réplica del primer avión de 1913, que está acá a mi derecha, que es el Farman. Fue muy importante no solamente a nivel de los cerrillos, fue importante para a nivel nacional. Era por primera vez que se creaba una escuela de aviación. Los uruguayos fueron invitados en el centenario de la Revolución de Mayo, que también la estrenaba con una escuela de aviación, y bueno, parece que les encendió la chispa, y contratan al mismo instructor de vuelo que fue Marcel Paliette. Marcel Paliette fue el que estudió el campo, cuando lo invitan, dice, bueno, este campo sería ideal para una escuela de aviación. Entonces, por eso, también acá encontramos una escuela que habla de la historia o la historia incipiente de aquella, no es toda la historia de la Forza Aérea, solamente lo que vamos a encontrar es aquella historia incipiente de la primera escuela de aviación del país. Estamos en la sala que lleva el nombre en homenaje a la mujer que la historia la recuerda como la que bordó el sol de la patria, el sol de la primera bandera que tuvimos como Uruguay, como país, que es José F. Álamo. Ella nació, se crió en Los Cerrillos, fue sobreviviente prácticamente de una cantidad de hermanos que fallecieron al poco tiempo de nacer. Era prácticamente a veces el denominador común de esas familias de finales del siglo XVIII. En 1806, contraí matrimonio con Joaquín Suárez, un personaje también muy vinculado a nuestra historia nacional, que fue presidente en dos oportunidades. Y bueno, cuando por ley, se crea por ley, la ley de la bandera, que es la del 18 de diciembre de 1828, la de las nueve franjas, porque cada franja celeste reivindicaba a los nueve departamentos que tenía el país en ese entonces, ella es la que confesiona y borda el sol de la bandera. Dentro de los relatos que abundan, pero en una de las cartas que le envía Joaquín Suárez a uno de los hijos, le cuenta que su madre se le terminó el hilo de oro y sacó todas las lentejuelas del abanico para terminar el sol en aquellas lentejuelas de oro. Esa bandera se hizo el primero de enero de 1829 en la plaza de Canelones. Entonces la historia la recuerda como la dama que bordó la bandera. José Fálamo con un grupo de damas de la época en el gobierno de la defensa, en donde hoy es el Museo Histórico Nacional, que era la Casa Rivera, junto a Bernardina Fragoso y la señora de Vázquez, la señora de Oribe, forman lo que se llamó la Sociedad Filantrópica de las Damas Orientales para costear un hospital de sangre, que funcionó donde hoy fue el fuerte San José, donde hoy vendría a ser la parte de la Plaza Zavala. Cuenta el general Paz que cuando desembarca se encuentra que una vez por semana cesaba el fuego, respetaban, y salían estas damas y lograron que a través de lo que vendían, que se llamaban los bazares de la patria, vendían desde sus joyas, abanicos, pajilla, costear el primer hospital de sangre. José Fálamo es una persona que hay que reivindicarla, porque no olvidemos que la historia es memoria, pero también es olvido. Entonces es una de las damas que fue muy importante también en nuestra historia. Bueno, en la vitrina encontramos objetos que tienen que ver con la vida cotidiana de aquellas personas. Encontramos, por ejemplo, la taza y el azucarero que forman parte del ajuar que mandó a ser Joaquín Suárez, encargó en Europa para su esposa. Entonces tienen las siglas que dicen Doña Josefa Álamo de Suárez. Después encontramos la mantilla de tul, que era característico de aquellas damas. Después encontramos un espejo que es de su nuera, que fue Juan Anín y González. Y también encontramos un peinetón, que el peinetón es de Caray, pero tiene que ver más con el Alto Perú. Es un peinetón que no es el característico del río La Plata. Eso fue un regalo también diplomático que ella recibió cuando su esposo fue presidente en la época del gobierno de la defensa. Originariamente acá formaba parte de aquel patio interior. Decía, hay que entenderlo, sin este muro y sin el techo tan bajo. Formaba parte de aquel patio enorme interior. Después, en la época del hotel, funcionó como una cafetería. Por eso esa puerta vidriada que no condice con la realidad de finales del siglo XIX. Lo que encontramos hoy acá es una exposición temporal que se inauguró en marzo, en el Mes de la Mujer. Pero el Mes de la Mujer en realidad fue un pretexto para que esto continúe, que no nos quedemos solo en el Mes de la Mujer, porque la reivindicación tiene que estar todos los días. Entonces, se pensó en un homenaje a la mujer cerrillense, pero de todos los tiempos. Entonces, encontramos desde José Fálamo, que ya hablamos de ella, y después nos vamos directamente a las impulsoras de los cerrillos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando se fundó el pueblo de los cerrillos, aquel 3 de agosto de 1896, que la historia lo que nos muestra es la lista de todos los hombres que fueron los impulsores, uno de ellos, el Teniente General Máximo Tajes, nos olvidamos de las mujeres. Y las que encendieron la chispa fueron las mujeres, porque ellas se reunieron en la casa de Isabel Pérez para formar una comisión pro-templo. Ellos lo que querían era tener una iglesia. No olvidemos que todavía estaba nuestra constitución, rigiendo la de 1830, y por lo tanto, la mayoría eran católicos. Entonces, tenían que tener su templo. Cuando ellas se reúnen, los maridos de ellas, los esposos, dicen pero podríamos aunar esfuerzos y fundar el pueblo de los cerrillos. Entonces, claro, hay estatajes, que es el que tiene más vinculación, igual que verá cierto, y contratan al ingeniero Honoré, que fue el fundador del Observatorio Astronómico del Colegio Pío. Entonces, es el que dice, acá debería estar el pueblo, por la TITU. Entonces, acá encontramos a las mujeres. Hicimos una lista, que pusimos los nombres de ellas, y entre paréntesis, esposa de. Pero lamentablemente, si poníamos solo el nombre, con el apellido de estas mujeres, muchos no las reconocían, no las asociaban quienes eran. Después, tenemos todo lo que son las maestras rurales. Desde finales, las primeras maestras serrillenses, las maestras que surgen a finales del siglo XIX. Entonces, las maestras rurales son las que van, de alguna manera, a formar a estos niños en todo lo que tiene que ver con la educación y con el progreso, y con los hábitos comunes de higiene. No olvidemos que eran las que les enseñaban a lavarse las manos antes de comer, las que les enseñaban a tomar los cubiertos correctamente, las que les enseñaban cómo debían realizar una carta si en algún momento tenían que hacerlo. Entonces, fueron las formadoras del medio rural. Es que en el medio rural no había nada. Entonces, estas mujeres hay que reivindicarla también, porque forman parte de la historia, y hay que darle su sentido. Tenemos también gente que está vinculada en la política. No olvidemos que la alcaldía de Cerrillos, la primera alcalde fue mujer, y en el segundo período también. Y es una sala que está abierta. Es una sala que está abierta porque mañana puede llegar una persona y decir, mira, me gustaría que se reivindicara a tal. Bueno, de eso se trata, de ser flexibles, de ser dinámicos, y de que la historia sea abierta, que no sea dogmática. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el mirador de la casona. Era muy característico de estas arquitecturas que incorporaran el mirador en las casonas. El mirador en la época de Tajes tenía doble función. La primera es observar el paisaje con un principio estratégico. Uno ve que desde acá ve casi todo el río Santa Lucía o parte del río Santa Lucía. Puede ver libertad, puede ver la fortaleza del cerro de Montevideo. Es decir, te da un dominio impresionante de lo que es el río Santa Lucía. Pero, por otro lado, esto tenía una cúpula de hierro con un vidrio celeste y oficiaba de linterna. Muchos de los navegantes de esa época y a posteriores decían que cuando venían, ya lo veían desde lejos. Lo avizoraban desde kilómetros y decían, estamos cerca de la casona Tajes o, como después se le llamó, parador Tajes. Además, teniendo en cuenta la personalidad del Teniente General Máximo Tajes, que era una persona más bien, a pesar de que tenía mucho apego por la gente del lugar y era una persona muy sociable, también era una persona que le gustaba meditar mucho, le gustaba mucho la naturaleza. Era un gran observador de la naturaleza. Entonces, este era el lugar por excelencia que él tenía de lo que cuentan para venir a tratar de, como uno, cuando uno dice, de acomodar los pensamientos. Las 62 hectáreas, hoy, lo que hay es, lo que se llama es un parque donde la gente puede disfrutar. Bueno, hay juegos para los niños, disfrutan de, a veces, de venir a pasar el día o cuando está habilitado la zona del camping. Siguiendo la misma época donde se construyó, obviamente que no estaba así el paisaje, fue cambiando, porque el paisaje está presente antes de la obra arquitectónica, en cualquier parte. Entonces, de alguna manera, la obra arquitectónica dialoga con el espacio, con el entorno, pero también lo condiciona. Es decir, esta obra arquitectónica condicionó el espacio. Ahora nos encontramos que acá, por lo menos alrededor, está despejado, pero esto es obra del hombre. En sus orígenes no era así. Sí limpiaban el terreno, como tenemos indicios, pero no tan así. Bueno, acá estamos ubicados en lo que se le llama, se le conoce desde las cartas náuticas como el puerto Jackson. Es este embarcadero que tiene sus orígenes de la época colonial, es decir, de la época cuando empezó la construcción de las primeras casas que hizo don Pascual Álamo, también tenían que pensar en un puerto, en un atracadero. Era importante para la gente del lugar aprovechar la vía fluvial, por lo tanto tenían que tener un embarcadero que en ese momento eran como empalizadas, era algo así como un puerto creado de madera. Con el tiempo cuando Máximo Tajes adquiere la propiedad, lo primero que se preocupa y se ocupa es de reformar y de darle otro nivel por los barcos que ya habían en esa época, por las primeras naves que teníamos, que ya eran a vapor, de mejorar el puerto. Y contrata nada más y nada menos que la empresa, que fue una empresa constructora de diques, que es Sibyl Jackson, pero le quedó el nombre de Jackson, que viene y lo que hacen es, bueno, dragar para que tengan mejor calado las embarcaciones. Es un puerto que para la época era una obra de ingeniería, ya no es aquel puerto de empalizada. También tenía una influencia francesa, todo ese balustre. Uno cuando viene del río parecen al estilo Berni, dos brazos que te abrazan. Y lo que tiene de característica que fue hecho con lo que se llamó, que fue hecho posterior, con el hormigón armado. Entonces tenemos ladrillo y tenemos porla. El revestimiento es la simil piedra París, que se usó muchísimo en las residencias, en los puertos, y de finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, que se realizaba con arena y con cal. Y se le agregaba mica o dolmita, que es lo que le hace ver como cierta brillantez con cierta luz del día. Hoy en día es mucho más rápido venir por agua. Imagínense finales del siglo XIX. Entonces, eran esas famosas carreteras que seguían el camino de las carretas, que eran senderos, y por agua venían rápidamente. Entonces, todo llegó por agua. Hay una anécdota que quiero resaltar, que cuando se estaba construyendo la casona de Tajes, también un señor de renombre, Viraró, estaba realizando también su casa a pocos kilómetros por el río. Y venía la claraboya, por eso es que sabemos que había una claraboya también, policromada, clama europea para la casona Tajes. El que la traía por barco siguió, se confundió y fue a parar a lo Vilaró. A Vilaró le encantó tanto la claraboya, que pagó tres veces más al teniente general Tajes para quedarse con la claraboya y Tajes mandó a construir otra. Entonces, eso nos da la pauta de que todo venía por agua. Obviamente que no tiene el esplendor de hace años atrás. Se sigue utilizando, pero claro, el pasar del tiempo lo ha deteriorado bastante. Faltan parte de sus balustres. No tiene la utilidad de años antes, pero sí se sigue utilizando. Es decir, embarcaciones de poco calor, como son veleros, lanchas, lo utilizan para atracar y llegar a tierra. Se trajo en algún momento Turismo por Río, que era una empresa de Montevideo que hacía todo un paquete. Salían desde Santiago Vázquez, iban haciendo todo el recorrido guiado desde Santiago Vázquez, pasando por las brujas, hasta que llegaban acá, desembarcaban y después iban todos al museo. Eso fue, funcionó muy bien en la época que funcionó. Marador Taja, hay que entenderla la obra en su conjunto, ¿no? Tenemos por un lado el parque, que forma parte del paisaje, y también tenemos esta obra arquitectónica, que también forma parte del paisaje, pero también tenemos el museo, ¿no? que eso es una reivindicación que le hacen la futura, las generaciones del presente en el siglo XXI, que es decir, buscar aquel lugar que tiene una cierta preeminencia histórica, transformarlo en un museo para que toda la comunidad lo pueda conocer. es un patrimonio histórico, entonces es un lugar que tiene su importancia histórica, tiene su importancia histórica, tiene su importancia geográfica, su importancia paisajística, ¿por qué no? Es un lugar de encantos, es lo que me manifiestan las personas cuando llegan, porque se encuentran con el plus, no solo el museo, tienen todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!